Ahí vemos el Barça que tratará de sorprender al Real Madrid. Fútbol con mayúsculas, del bueno, del que te pone la piel de gallina, Marogo. Eso es lo que quiero de hoy aquí. Ahí va Messi que cuenta con varios apoyos. Gol, gol, gol. Y ahí está el primer gol del partido. Se nota que tenía ganas de marcar. Que poco han esperado. Ya tenemos la repetición y el centro ha sido inmejorable. Y como define con la cabeza, buen testarazo. Abre el marcador con este tanto 1-0. Metió bien la pierna, pero sale por el lateral. El Madrid toca y toca y no se cansa. ¡Qué manera de jugar! ¡Choco de desplejo! ¡Qué bonitado el gol! Coloca el balón al lado del banderín. ¡Cuidado que quiso hacer! Depulló el pelo, le salió un churro. Pierde la posición tras la entrada. Puede aprovechar el espacio. Sigue el peligro. ¡Ay, gol, 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 gol! El Barça vuelve a marcar y los Blaugrana sacan dos goles al equipo rival. ¡Vaya precisión en ese disparo! La mitad del estadio la veía en las nubes, pero ha acabado entrando pegadita, pegadita arriba para el regocijo de la afición. Acaban de duplicar su ventaja y ya están a dos goles. Y logra entorpecerle bien hecho. ¡Gullit! La juega Darwin. ¡Los tiene casi ocho! El ataque acaba antes de tiempo. ¡Simon! ¡Los merengue se quedan sin la pelota! La juega Darwin. La tienen ahí ya. ¡Gol del Barcelona! ¡Qué tremendo carrerón se ha pegado para marcar ese gol! Si es que lo que tiene este tipo de jugador, como el desespacio, te acaban haciendo daño y mucho. No pensaba yo que el encuentro fuera de cantarse tan pronto, pero aún estamos en la primera parte y la diferencia en el marcador es enorme. ¡Simmerman! ¡Entorpece el avance del jugador! ¡El árbitro mira al reloj cuánto queda! ¡Madre mía! ¡Cuánto partido queda! ¡El árbitro ha decidido añadir cuatro minutos de descuento! ¡Serán sin duda para mucho! ¡Y en los que podríamos ver algún gol! ¡No te alejes mucho por si hay novedades, Antonio! ¡Ay, ay, si llega a pasar! ¡Falta sobre el equipo merengue! ¡Ven de luego el tiempo pasa volando! ¡Ya estamos en el intermedio! ¡El Barça dispone de falta! ¡Darwin! ¡Leo Messi! ¡Ocasión clara de gol! ¡Fazetán del Barça con la mano abierta! ¡Qué gol tan bonito! ¡Pues poco le ha faltado para no serlo! ¡Unos centímetros más arriba y adiós muy buena! ¡Pues ahí está! ¡El cuarto gol sube al marcador y la diferencia ya es abismal! ¡Bidic! ¡Leo Messi! ¡Brelen voló! ¡Qué cerca está el gol! ¡Ese tiro lo tenía todo! ¡Pero se ha ido fuera! ¡Gullin! ¡Con el balón Gonzalo Plata! ¡Bidic! ¡Cuánto queda Ruiz! Mira, se van a añadir cinco minutos más de juego. No sé qué te parece, Manolo López. Está en una posición que puede ser muy peligrosa. Y aquí termina todo con victoria por el equipo local. ¡Que lo celebra por todo lo alto! ¡Menuda actuación se han sacado de la manga! ¡Una victoria cómoda!